Atrae polinizadores a tu jardín, planta flores rojas o naranjas para atraer a los colibrís, planta una mezcla de flores perenes y anuales para atraer a las mariposas, considera plantar una especie de algodoncillo para atraer a las mariposas monarcas, flores planas o poco profundas como las margaritas, las gineas, las ásteres y el encaje de la reina ana o zanahoria silvestre atraen a la mayoría de variedad de abejas, poda los arbustos con flores después de que se haya completado la floración, la poda no afectará las floraciones para el próximo año. Abril, el mes de la jardinería.